En viernes 13, hace ocho días, no, hace ocho días no, exactamente el viernes 13 va a ser este. Viernes 13 es el tema de una película, hoy estamos a 11, entonces fue 4, viernes 4. Me destanteó el calendario, pero sí, estoy viendo aquí la invitación y dice viernes 13. Ah, tú estuviste invitado entonces. No, le estoy viendo en un periódico, Jortito. Ah, bueno, ya estábamos pensando mal entre comillas, ¿eh? Que yo estuve ahí junto a la tumba de Diego Rivera o de Siqueiros, pero de veras que qué grosería hicieron estas personas, profanar la rotonda por omisión, como dice, estoy viendo aquí en el diario de México. Y pues ahora la delegación Miguel Hidalgo está tratando de salir al paso, ya despidió a un funcionario de segunda, que fue el que dio la autorización. Pero pues Víctor Hugo Romo le está llegando por ahí el agua a los aparejos, como dicen. Y mira que ha gastado una buena cantidad de dinero en su imagen, ¿eh? Sí. Romo, estoy hablando de Romo. Claro, nosotros lo vemos ahí en la delegación Miguel Hidalgo, como hay propaganda del delegado, que pues yo no sé si estoy haciendo bien las cosas, pero basta con ver presidente Mazarik para darte cuenta que pues hay algo que está funcionando mal ahí en la delegación. Pero bueno, ese es otro tema, Jorge, Laura. Esta semana pues muchas noticias, todas tienen que ver con telecomunicaciones. Se aprobó por fin en el, bueno, pasó la minuta del Senado, pasó a la Cámara de Diputados, con una discusión ahí larga, pero no se cambió pues de fondo nada. Todo quedó igual y ya tenemos ley de telecomunicaciones y leyes secundarias. Esto pues quiere decir varios beneficios para el usuario, que no vamos a pagar por larga distancia. El roaming, bueno, ya no lo hacíamos, pero ahora ya está en la ley. No hay cargos por roaming. Y algunas otras cositas chiquitas, vas a poder cancelar un contrato, por ejemplo, con estos abusivos de Telmex o de Cablevisión o algún prestador de ese tipo de servicios de telecomunicaciones o de telefonía, de radiodifusión también, que no cumple el contrato. Ahí pues habrá que ver con mucho cuidado, Laura, la letra chiquita, porque pues eso dice la ley, pero yo no sé si se pueda cancelar un contrato que te hacen firmar con tantas, tanta letra chiquita, Laura. Desde luego, ahí ya es un tema en que entra la Profeco en funciones de coordinación y seguramente ya es un avance tener esta regulación y su instrumentación que se va a ir seguramente adecuando para su implementación. Y bueno, también un tema bien interesante. Se les olvidó la estructura del aeropuerto. O sea, el aeropuerto dijeron, bueno, primero vámonos con televisoras y seguramente en 15 años vamos a necesitar otra nueva reforma para ver el tema de la infraestructura del aeropuerto. Bueno, pero escucharon ustedes las declaraciones que se han venido dando en los últimos días sobre una ampliación del actual aeropuerto, ampliación de las pistas hacia Texcoco. Es correcto. Entonces, bueno, pues también allí es otro tema que también la letra chiquita lo va a tener que tener ahí en lupa. Sí, la letra chiquita. Pues quien leyó muy bien la letra chiquita fue el ingeniero Carlos Slim, porque les dio un madruguete a todo mundo. Un día anterior, platicaba yo con Laura, Televisa, en la voz de su abogado, el señor Angoitia, estaba hablando ahí de la preponderancia y de que iban a crecer en televisión restringida y que Slim no podía crecer como lo quería. Y le dio el madruguete a Carlos Slim y dijo, yo voy a dejar de ser preponderante. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tienes más del 50% del mercado de las telecomunicaciones. ¿Qué son telecomunicaciones? Pues prácticamente la telefonía, la telefonía celular, las comunicaciones vía satélite. Entonces, él dice, yo me achico, yo tengo el 60, 70% del mercado, es lo que tiene Telcel, porque ya ven que todo es territorio Telcel en México, pues se va a hacer más chiquito. ¿Y qué va a vender el señor Slim? Pues va a vender como 20 mil millones de dólares en torres de transmisión, en cableado, en alguna infraestructura que no es esencial o primordial para la operación de América Móvil. Se deshace de bienes, le llega dinero fresco, calculan 20 mil millones de dólares para quedar en unos 40 y tantos por ciento del mercado, según lo decía Arturo Elías Ayub, quien es el brazo derecho de Carlos Slim, y pues desarma a sus oponentes, ¿no? Y dice, yo, una cosa muy importante, que dice, yo no voy por la televisión abierta. No lo dijo Slim, lo dijo Arturo Elías Ayub, dice, nosotros no vamos por la televisión abierta, vamos por televisión restringida. Entonces, las dos cadenas que están licitando, que se abren ahora a licitación, dos cadenas de televisión nacional abiertas, que quiere decir esto, que pues la puedes sintonizar con tu antena de televisión, no le interesan a Carlos Slim, él se va por la televisión restringida, que sería 1TV, que ya tiene todo listo, toda su infraestructura está lista, ya nada más para que le digan, tienes el permiso para salir al aire, sube el switch, y todos vamos a estar viendo en televisión restringida su canal de televisión. Pero como tú dices, Jorge, los desarmó y les comió el mandato. Sí, porque mira, en este momento Carlos Slim, bueno, a través de Teléfonos de México, tiene 15 millones de líneas telefónicas fijas, 15 millones. Tiene 7 millones de usuarios de Internet, y le brinda servicio a algo así como 70 millones de teléfonos móviles, de teléfonos celulares. Si esa infraestructura la vincula a la televisión restringida, le va a comer buena parte del nicho a Emilio Azcárraga Jan y a Ricardo Salinas Pliego. Azcárraga por parte de Televisa, Salinas Pliego por parte de Televisión Azteca, que era justo lo que Azcárraga y Salinas no querían, porque Azcárraga tiene entre sus metas no sólo tener más estaciones o más televisoras a nivel restringido, sino quiere ganarle mercado a Slim en cuanto a Internet y telefonía vía Yo, por ejemplo, y televisión. Entonces, Slim parece haberse las ganado, pero, Arturo, pero el vocero, el consejero jurídico de la presidencia, el señor Castillejo, dijo, bueno, si hay que escoger entre Televisa y América Móvil, el gobierno escogería por Televisa. O sea, los dados están cargados hacia ese lado. Entonces, ¿lo dijo así con sus palabras? Sí, señor. Yo no lo oí. Oye, pero eso es... Ya tiene más o menos casi una semana. Ya quitarte caretas, ¿no? Así es, así es. Pues sí, y se ha visto, ¿no? En toda esta legislación que busca perjudicar a uno, apoyar al otro, y lo estamos viendo, ¿no? Pero, pues, el ingeniero Slim, con ese colmillo que lo caracteriza, para comprar acciones que están perdiendo y después las compra y sube, pues hizo esta jugada genial.